Bueno, vamos a expectar aquí al viejo Tyloosh ¿Cómo andan, gente? ¿Bien? Voy a dejarlos aquí expectando al viejo Tyloosh Nos vemos en un ratico, no voy a volar No voy a hablar, pero entonces aquí los dejo, ¿listo? Espero se gocen en el stream Nos vemos al rato, muchachos Vamos a ver cómo le va al viejo Tyloosh Y nada Creo que acabaron de pasar a la siguiente ronda Creo que acabaron de pasar, creo No estoy tan seguro, pero creo que sí Pero la diferencia fue que ellos se paniquieron más rápido que nosotros Entonces ojalá, ojalá les vaya bien Porque recuerden que ellos están jugando en Norteamérica Ellos juegan en Norteamérica Hola Ángel, hola Neyber Estamos expectando al equipo de México ¿Listo, muchachos? Este es el equipo de México Ahí los dejo, nos vemos en un ratico No voy a hablar para que ustedes puedan escuchar Cómo hablan y todo el tema Así que nos vemos al rato Según yo está bien, si hay cuatro equipos Pero creo que desde el inicio, creo que era un solo el que quedaba Entonces era jugar desde la pura orillita de atrás donde venían Oye, ¿y si intentaba poner un muro como atrás del otro equipo Para hacer que ellos se pelearan, güey? A la no chance y podíamos hacer eso también Es que peor es que estamos en exámenes El equipo de la orillita que estamos en exámenes Un cabrón en mi chat dijo Dios, ayuda a Sexnex Si lo haces, te pongo a dejar las pajas Ya valiste verga, carnal, eh Ni pedo pa, ni pedo pa Ya valiste verga, güey Ya verga, Schwerd Güey, lo bueno, me dio gusto matar a ese pinche equipo Que me echó a perder la partida El puto Bloods, lo alcancé a bajar Lo alcancé como 98 y lo mató a la zona No, 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 no No, 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 no Dale No, 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 ni pedo Ay, bueno, que son seis partidos, pero, jajá ¿Qué? Y estaba top 11, ¿no pasó? ¿Por cuánto? Por tres, şifik No está I, qué mamás Si, si, ¿si. ¿Qué era pasado? ¿Bien de la última partida? ¿Esta última partida? Ah, sí, sí Les quedan abajo, va Ay Pero por tres puntos Pero van bien, o sea, la cuarta es convencional en el estado. No, sí por tres puntitos. Por tres puntitos, madre. Los otros tenían 22, pero porque ganaron un partido. Y él, 19. Ah, madre. Todo cerca. Pero nomás ya. No, sí, o sea, te está yendo bien. Nomás toca, nomás toca, sí. Ah, pues toca que chequen como sus errores y eso, y... Recuerden su estrategia en la siguiente. Vamos a ver igual, enemigo. Sí, hasta ahora no he visto a nadie. Ya no tiene el corazón, güey. ¿Y qué es? ¿Cómo se llama el otro? Trish, güey. No, güey, nos pasaron tres puntitos. Si quieres calear otra vez, güey. Nos pasamos con el equipo en Nike. Nosotros íbamos del culo tres puntitos, íbamos del culo. Y ahorita en la última alcance a... Nos sacamos dos puntitos, pero nos morimos en el top... Top puntitos, güey. Y el pedo es que un equipo que estaba arriba, güey. O sea, no nos tenían que gritar. Ellos no tenían Nike y pudiéramos haber volado en su tiza, güey. Ajá. Y decidieron bajarse. Nos lanzaron lenta madre y nos lanzaron un putero de grado. Nos dejaron como unas ocho granadas. Güey, al Chile pensé que no íbamos a pasar, güey. Muy malos, güey. Y luego... En la partida, la tercera, güey. Me morí bien pendejamente. Agarró un ciblen. Güey, nuestra tercera partida... No pudo, güey. Estacó un putero de tercera partida, güey. Ayer nos pasó eso. ¿Qué? No sé. No sé. Pues pinche joder, mía. No pudimos sacar juntos en la tercera partida. Güey, pero está bien, güey. Si hubieran ganado de llegar a semifinal, güey. Eso está lindo. Si hubieran ganado y para que... No, no. Nada más que chequen, chequen bien, güey. Cómo salen las zonas, güey. Porque... Y qué spots agarran, güey. Porque si... Con la spots que tienen llegaron a cuartos, güey. En la siguiente pueden llegar a la semifinal, ¿sabes? Y básicamente falta un torno más. Pero pues para que vayan a... O sea, vayan preparando para agosto, que son las... La precisión para la proli, güey. Y solo ellos podrán tres horas juntos antes de... Pues pues te digo. Entonces, si... Es que cuando un equipo tiene química se nota desde un inicio, ¿sabes? Hola. ¿Qué pedo? Ya vi por qué la tenía ulti. Es que la tiré. Y justo el Ghibi nos solteó, güey. Ya no pude lutear, güey. Ah, sí, sí. De hecho, yo no te di el cal de que la ulti si iba a romper la tuya. No, sí. No, pues yo sabía que se iba a romper por eso tampoco luteé, güey. Hombre. Es que la puse bien rápido y dije, ah, no. Y nos solteó el pendejo. Le valió ver, güey. Sí. Sí, por eso no teníamos kills de nada. No, yo al final sí estaba intentando ver dónde agarraban a kills de gente bien tocado o algo. Y dije, no. Sí, pues así es, buscarle. Sí, mon. Lo único que me da rabia es haberles dejado tanto espacio a los pendejos. Los del fondo. ¿A los del fondo o quién? Güey, esos tenían un bergamadral de espacio, güey. Es que peor es que todos los equipos estamos igual. O sea, desde este lado hacia acá tienen puro headlitch, güey, porque es desnivel, güey. Puro headlitch tienen. Sí. Me dio unas ganas de ponerle igual y digo, por eso dije enemigo que te agarras toda la izquierda, güey, para que te lo guanquilipearas de espalda. Es que no podía, güey, porque siguen en headlitch los vatos. Me asomé varias veces y los vi en headlitch y dije, no. Porque todavía tenían las rocas. Güey, no. Cuando pusimos la wall, apenas, o sea, ahí era top 3 y no me di cuenta. Yo seguí caleando que eran 4, güey. Siguí jugando como si fueran 4, güey. No me di cuenta, güey. ¿Sabes qué me hubiera gustado hacer ahí tú, migo? Pelearle al equipo de la derecha con un wall a la derecha. Ah, no, sí. Esa era la cal correcta, güey. Porque es que no podemos hacer nada con el equipo que tiene un puto espacio. Ahora sí que es rodearles lo más derecha que se pueda, güey. Y jugar el top 2, güey. Jugar el top 2 para... Y jugar por top 2, güey. Y hacer que esos güeyes queden en sándwich en cuanto se corren. ¿Sabes por qué si es ganable? Bueno, o sea, tal vez no tan ganable, pero si la hacemos bien, sí. Porque mira, jugamos donde pusimos la wall. ¿Sabes qué la cagué, güey? No me se le dé el puto wall. Bueno, igual ya nos estaban empujando. El error fue de análisis mío, güey. Porque yo jugué pensando que eran cuatro equipos. Entonces, por lo tanto, el equipo de atrás no tenía tanto... O sea, no hacía gripea porque sabían que había varios equipos. Pero yo no vi que eran tres teams. Si habían sido tres teams, pero... Literalmente le jugaba a no quedar en sándwich. Porque ahí mismo nos metimos en el sándwich porque yo creía que eran cuatro. No me di cuenta, güey. Si no, se hubiera jugado completamente distinto. La jugábamos donde pusimos la wall y la jugábamos por toda esa orilla, güey. Por la estructura rota esa de metal y por el coche de hasta atrás. La jugábamos por todo eso y no quedábamos en sándwich. Y el primer equipo a moverse iba a ser el de la derecha. Y luego con wall, pues, salía distinto. Pues sí, un wall ahí no se hubiera ayudado mucho. La verdad, se le apagó el cerebro, güey. No, pero es más que el mío porque yo los hice jugar en los bins cuando... Eso es death, ¿sabes? Y ya. Pero igual, igual hoy... En esta siguiente ronda tenemos seis partidas, güey. Nomás hay que ser constantes. Diez puntos por partida y ya estamos dentro, la verdad. Lo único que me gusta es iniciar en wall stage. Yo tampoco, güey. No soy fan de iniciar en wall stage. Pero si tenemos un buen inicio en wall stage, güey. Ya chingamos. Sí, porque el trombo se siente ligero y te da confianza de matar todo. Sí. Nice, nice, nice. ¿Cuánto falta para que me hicien? No, no, no. Son un minuto y medio, güey. Va, bros. Pues sacamos la puta riata, güey. Vamos a echarle huevos. Buenos calls tuyo, Max. Ahí en el túnel, eh. Nice, perro. Te estás fletando. Te estás fletando duro con los micros, güey. Hey, mon, nice. Qué buena perra. Literal, ya me había nada más que hace... Que daban 30 segundos para Danillo 3 por la parte trasera. Lo bueno es que cuando el tú les dijo que... Que le estaban presionando, a mí me valió verga y sigue escaneando porque... Dije, verga, güey. Si corremos un lado y nos vamos a alguien, vamos a valer pito. Porque yo ya no tenía heals, güey. Ya tenía que hacer commits. Sí, sí, sí. Es bueno que sacaran... Es que esta info nos da todo, güey. Porque nos dices una vez... Ya, güey, pelea. Y ya te mentalidades a pelear, güey. Dijo, güey. 7, marquee. 14 horas. TP2 en sachv. Es que los pendejos ganaron dos partidas y sacaron un montón de 15. Eso nos ayudó mucho. Concentrado, bros. Lo bueno es que son seis partidas como costumbre. Pero igual hay que confiarnos, güey. Hay que intentar... No, güey, vamos a jugar vergas estas de World's Edge. Y ya con eso nos vamos a estar bien tranquilos en Storm, güey. Dale, Sam. Si no me equivoco, no deberíamos de tener contes en ninguno de los dos lados, güey. No vi nadie que escribiera eso. Pero igual vamos a jugarla como si teníamos contes, güey. Ok. Si hay contes, son nueve puntos en World's Edge. Esto es lo que necesitamos. Dale, dale. Dale, se arma, padre. No se amó, dale. Móderle, sí, móderle. Unos pinches... Minerales pa'l cuerpo. Unos pinches guauis a todo cabrón que se nos atraviese. Dale, pero let's go. O sea, ¿nosotros a ellos o ellos a nosotros? Nosotros a ellos, güey. Puro guauis. One clip y después guauis, güey. Con el carajo. Igual que la dos lineales, güey. Puro fucking guauis. Dale, dale. Ahorita se arma, ahorita se arma perros. No, igual me sentía frío, la neta, güey. Yo creo que voy a... Yo ocupo estar mínimo una hora antes, güey. ¿Tú crees? Yo creo que sí, padre. Para ti, ustedes ya estaban jugando, güey. Güey, yo no necesito... Es que los demás no necesitan calentar. Yo necesito ahorita calentar, güey. No, pero yo sí, yo sí. No, ayuda mucho calentar para... Ah, no, sí, completamente, güey. ...prender el cerebro, güey. Claro. Sí, sí, ayuda un putero. Va, fírate, 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 fírate. Tenemos ventajas para el contesto. Ey, atentos, atentos si hay contesteo, tranquilo, güey. A esta no le voy yo, eh. Bueno, al centro. ¿Viene gente o no? Si viene gente, voy aquí yo. Pareciera vienen unos arriba de nosotros, pero creo que van arriba. Pero ellos van a termas, güey. Dale, voy a mi spot, voy a mi spot, voy a mi spot. Hay un equipo volando tarde, si fuera una dama, ok. Dale, estamos bien. Tengo escoba azul, tengo escoba azul. Tengo un rifle de cargas, amigo, si lo ocupas. Sí, güey, yo creo que sí me lo llevo. Dale, ahí te lo marco ahorita. Cargador de sniper también. Hay un longbow, si quieres te dejo todo aquí. Tienes un bot encima con llave, amigo. Longbow, rifle de cargas, güey, con cargador azul. Mira, para... Escobo de balas. Yo ocupo una por tres y una nemesis, si ven, güey. Voy a dar, güey. Bien, barriera. Aquí hay una 99 si la quieres, tú la sé. Dale, ahí me la llevo ahorita, güey. Yo voy a chequear que hay acá atrás. Y un cargador morado de... Más balas Wigman y más balas de sniper. Hay un cargador morado de... Acá encontré uno, acá encontré uno. No había nada en mi edificio, ¿qué? Si me volví a la zona de... ¿Me llevaré la llave o no? No, ¿verdad? No, para qué. Igual tenemos logo, güey. Ya. Ok, güey, voy a agarrar ese char rifle con esa mira y ya chingué, ¿eh? Nemesis con un chivo de balas. Dale, voy por la nemesis. Trae popote morado. Qué buena, qué buena, qué buena. Te dejo chingos balas de sniper aquí, amigo. Agarre materiales. Si quieren, fábriquense unas dos, tres botas. Yo fabrico los chalecos. Leo rápido, Leo rápido esta mierda. Parece que va a cerrar aquí en el carrito, güey. Nemesis. Ok, cierre el landslite, esta mierda. Me voy a hacer... ¿Me hago el escudo o...? A ver. Sí. Le hago morado. ¿Morado, güey? Yo no tengo que hacer escudo, güey. Dale. De hecho, yo puedo hacer morado también. Voy a hacer morado. Bueno. ¿Cómo va el de healing si no para el set? No más tengo una batería yo. No más para alcanzar a fabricar una batería. Puedo fabricar dos bats igual. Dale. Chequen que no vengan de... Cargador pesado. Chequen que no vengan de launch, ¿eh? Los de landslite deberían derrotar con sotus por la... Cierto, cierto, cierto. ¿Puedes checar? Sí, mon. Sí, mon. Checo rápido. ¿Dónde dejaron el charge, güey? El charge está aquí en este cuartito, primer piso, güey. Hay un lombo con cargador azul y yo lo checo. Voy a llevarme el charge. Dale, dale. Les voy a dejar dos bats crafteándose. Me falta nada más una mira, güey, pero... Si le sobra para hacer una mira de 2x4, chingón. Roto el equipo de launch at al... A la marca. Ya lo vi. Van para... Yo ya no tengo, ya no tengo. Voy a carter mi escudo. Voy a carter mi escudo. Dale, dale. Voy a tirar cuatro celdas, güey, si las quieren. ¿La pueden llevar? Sí, yo me la llevo. Cuídenme, ¿no? Que nadie me vaya a dar. Sí. Sí, sí tenemos, güey. Ahorita voy por ahí. Güey, creo que es la misma perra zona, ¿no? Probablemente. Parece, güey. Tenemos la taja sobre 10 equipos, entonces. ¿Ya acabaron? ¿Dónde, verga? Se están disparando acá, güey. Están dándose aquí, güey. A lo mejor puedo jodernos con charge, ¿eh? Yo ya, yo ya, yo ya. Prefiero que leas. Prefiero que leas este tema. Ok, voy directo, voy directo, voy directo. Sí, hay que leer para intentar... Ahorita me falta, me falta lutear solamente con, con lobita, a ver si hay algo, güey. Dale. Ahorita luego de regreso. No sé si este equipo rote por aquí, por nuestro lado. Yo creo que ya no, amigo, yo creo que ya de una lea, si tratemos de mejor lutear Thermal, leer otra vez allá y ver qué vamos a jugar. Dale. Creo que otra vez te vas a traer un poco borde otra vez. Voy leyendo. Date. ¿Qué es eso? Completamente libre Thermal, güey. Vamos yendo a Thermal, volvemos a escanear personas. Me interesa ver el lado izquierdo. No hay gente en Mirage ni Staging, van a jugar Tunnel y Landsly, Full. Se va a concentrar a todo el lado derecho. El equipo de Thermal acaba de rotar apenas. Probablemente podamos jugar esta zona, bro. Esto me gustaría mucho, güey. Va a jugar Condon, Fisuren. Me gustaría un verguero. ¿Qué suena, qué suena, qué suena? Lado izquierdo. Oh, sí, sí, sí. Sí, pues está de chill ese spot. Pero lo más seguro es que cuando lleguemos ya está un equipo ahí después de haber terminado la pelea del fondo. ¿Tenemos globo? ¿No tenemos globo? No, no tenemos globo. Ahorita pon un lobo ahorita aquí. Pon un lobo ahorita. A ver si encontramos al lobo. Yo voy a ir directo a lutear el próximo scan. Ok, venga, venga, venga. Tira el lobo al lutear rápido. Acelerador ahí. Si alguien se lo puede llevar, güey. No, todos tenemos mochila blanca, ¿verdad? Sí. No saquen la batería de la... Ok, ok, ok. Yo voy a agarrar la mira, voy a agarrar la mira. Voy al acelerador, voy por el acelerador. Güey, hay un globo. Hay dos globos, hay dos globos. Si se los pueden llevar. Yo me lo llevo, yo me llevo globo. Yo nomás tengo una bat, eh. Si tiene, de sobra ahí me dan. Yo te puedo dar una ahorita. Dale, nice, nice. Estabilizado el morado ahí, no lo vayan a sacar. Dale la bat, dale la bat. Dame el punch. Sí, man, qué bueno. Dale no tiene globo, no, no, Dale no tiene globo. Yo tengo globo, yo tengo globo, yo tengo globo. De una vez, de una vez. No, mentira, es el que agarró, güey. Ah, ok, ok, ok. Va, venga, aceleré, aceleré, aceleré. Ampleado de sniper. Escucho pelea, ahora sí, en staging, en cabrón, güey. Si tenemos globo y podemos rotar por acá, por izquierda, por mirar, güey. ¿Quieres que ponga el globo de una vez aquí? Aguanta, 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 aguanta. Ponlo, 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 ponlo. Vamos a hacer doble globo, güey. Simón, a lo mejor estos boys van allá, güey. Sí, probablemente. Tarda mucho, tarda mucho. ¿Quieres jugar el túnel, o sea, show, o jugamos countdown? O la... o arriba. Yo creo que podríamos jugar countdown, güey, también. Globo de una, globo de una. Condound, si quieres, jugamos la plataforma grande de countdown. Globito, globito, globito. Dale, cierro. ¿Por qué jugaremos, güey? ¿Iremos aquí, güey? Gente aquí, gente aquí. Gente aquí, gente aquí. No, me bajaron, me hicieron mierda, me hicieron mierda, me hicieron mierda. ¿Vos le hacía el otro lado, güey? No, me bajaron, güey. Mataron a Tulas, mataron a Tulas. Lo que pasa es que yo me regrese, porque creí que iban a bajarse, güey. Ya me están empujando esos datos. ¿Me puede revivir? Mejor ve y revivime, yo, Mac. No puedo, no puedo, no puedo. No, yo, Mac, yo, se vaya a caraptear, güey. ¿A dónde lo vas a ir a levantar, güey? Pues hasta... Hasta donde puedas, güey. ¿Y tú? Pues a ver. ¿Qué pone aquí, güey? Vale ver, güey. Yo creo que sí alcanzaba, pero último me hicieron mucho daño, güey. Qué mala suerte. Estaba muy rápido, este equipo. Sí. Ahora la que le echamos. Estamos volando, güey. Espérate, espérate. Yo sé, güey, yo sé, yo sé. Este equipo puede volver, ¿no? Sí. ¿Y se fueron? ¿O no? Se fueron hacia el lado de Fischer. Sí, 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 sí. Dale, armas, armas, armas. ¿Vas a agarrar tu banner incluso? Sí, no sé, eso sí, no sé. Sí, para no, porque no tengo para craftearlo, güey. Va a tocar intentar poner los logos, güey, más safe, aunque vayamos apresurados, porque si no... GG. Güey, le echamos muy rápido, la neta. Sí, la neta, sí. Sí, lo agarro, eh. ¡Uy! ¿Tienes gente? No, no, casi caía, güey. No, no, estoy bien, estoy bien, casi me caía, güey. Maldito Blister, ahorita te va a hacer mierda, perro, y a ti también, Exotic. Voy de reversa contigo, güey, espero no toparme nadie acá. Voy a comer zona, güey, la neta, no quiero toparme nadie. Ok, igual tenemos buena rotación todavía, porque ese beacon lo vamos a ocupar ahorita, güey. ¿No lo vas a escanear, güey? Guárdalo, hasta que salga el ultimo. No, güey, no voy a escanear estando solo, güey, no te preocupes. Va. Tengo un medki y cuatro peringas. A lo mejor, güey, sí, probablemente. ¡No! 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 Ven, Tegles, conmigo, directamente. Dale. ¿No viste nada en todo el staging, todo este pedo? ¿No había nada, güey? En staging, probablemente, había gente. Estos güeyes volaron muy de gratis hacia Lava Fisher, güey. Creo que van a crastear. Yo creo que leemos el beacon antes de que tras vaya por su caja, güey. Lo más seguro es que sí. ¿Tiene botiquín, güey? Denme botiquín, denme botiquín. ¿Tiene botiquín, botiquín? Lo más seguro es que me hayan robado todo mi puto loot, tenía un lootazo, güey. Lo bueno, hasta eso, güey, es que nos separamos y no supieron por quién conseguir, güey. Si nos hubiéramos regresado, a lo mejor y nos perseguían, güey. Sí, man. Va, cuando puedas, ve esa chingadera. Ah, güey. A ver, es por tu loot, ¿eh? Pasa para valer verga, güey. Somos, te damos suerte, cabrón. No, man. ¿Voy por mi loot de una vez o le voy primero? No, no, aguanta, aguanta. Deja que lea. Hay una suela ahí y también hay loot ahí. O lootate eso, tal vez si quieres. Ahí están todos esos, güey. De hecho, nos dejaron estos liggas todavía. Voy a intentar lootear, pero creo que me está mooteando a ver a los pendejos, ¿eh? Todavía podemos ir aquí, güey. Si podemos cruzar directamente por derecha, tenemos los huevos. Voy a agarrar tu loot y mi enemigo, ya vamos siendo a zona y la vamos a defender de una vez. Oye, ¿no venía este equipo? Se ve como que venía, ¿no? Sí, sí, parece que venía, güey. Lo mismo, pero... Lo mismo, pero más barato. Lo mismo, pero más barato. Lo mismo, pero más barato. ¿En dónde? En mi ping, en mi ping, en mi ping, arriba. Exactamente en mi ping. Ok, tenemos que ir rápido acá a la zona. Ay, no agarra la mirada, es por cuatro, qué pendejado. Aguantén, güey, que tengo puras jeringas, lo estoy curando muy lento. Yo ahora tengo por otra vez y luego sacamos loot, güey, es lo de menos, con que te hagas arma y escudo. Y amigo, voy avanzándose acá y... Ay, los tienes arriba, los tienes arriba. Me estoy terminando de curar, güey, tengan cuidado. Este es otro equipo, güey. Ok. ¿Qué procede, güey? Dijo en algo de squad porque nos alcanzamos a disparar a los güeyes de atrás. Mira, staging. Ven marcando staging y volteamos allá. Le están disparando, le están disparando por atrás, güey. Me caí de esta mierda, güey. Está bien, yo me puedo bajar un poco. Me acerco contigo, yo más, me acerco contigo. Voy a entrar una granada. Voy a intentar agarrar acá arriba, voy a intentar agarrar acá a la izquierda. Dale, aviento granada, aviento granada, aviento granada. Voy a entrar un poco mierda, güey. Yo bajé a uno, eh. Dale. ¿Tienes nate? Tira nate si puedes. No puedo subir por aquí, güey. Tente de gripear, tente de gripear. Hay un mato aquí en la esquina. Hay un mato aquí, literal. En la pura esquinita, güey. ¿Nos podemos acercar a gripearlo? Yo creo que sí. Dame un info. Se fueron en portal. Se fueron en portal. Checa atrás, checa atrás, pull, eh. Esto ya te pasó en el... Sí, yo estoy checando, güey. Yo estoy checando. No te metas al coche, eh, Talos. Me metí al coche, güey. Me metí al coche. No fue a ti, me refiero. Sí, man. Sí, man. Güey, pudimos haberlo... Si nos acercábamos, los pudimos haber matado. Igual le puso a Ford. ¿Tiene gente Talos o qué onda? Sí, alguien me está aventando... Sí, los tengo por la rampa. ¿Es güey? ¿REST? No, 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 no. Pusieron por... O sea, no. Lo de castig, güey. Sí, güey. Van a levantar, van a levantar. Tira vacía QM, eh. Sí, ahorita, ahorita. Víndete pull. Tú juegas por tu cuenta ahí mismo, güey. Amón. ¿Te puedes pegar enemigos? No puedo, no lo veo, güey. No, tampoco lo veo, güey. Te veo gente aquí ya enfrente, eh. Para que se pongan vergas. Todo es de presencia, güey. Le puedo dar mientras va cayendo. Tengo Charles, güey. Pero me da el culo que ya alguien llegue por atrás. Oye, checa atrás y no checa atrás. Esto es lo de menos matar. Ok, le voy a dar a ver si puedo... Güey, hay un rifle de cargas aquí con un chingo de balas. Le pegué uno rec, güey. ¿Roto? ¿Flesh? 51, ¿Flesh? Nice, nice. Qué buena, qué buena. Lo mate aquí, güey. A ver si alguien lo puede matar. Voy a checar atrás. Voy a tener... Ya no tengo balas de energía. Voy a agarrar el rifle de cargas. Ni pedo. Mucho cuidado con ese equipo, tal vez. Va a restar de aquí, güey. A lo mejor es rematable. Está detrás de esta pie ahí. Cuiden ahí. Yo voy a acercar... Acercarme. Tengo un vato a la izquierda, eh. Tengo un vato a la izquierda. ¿Estás bien? Pues sí, estoy bien, güey. Pero creo que ya me están avanzando, eh. Lo remate. A regresar entonces. Se están avanzando a Tyler. Sí, sí. Voy a tirar el wall, güey. Güey, podemos separar al de la izquierda, güey. Hay un vato a la izquierda, güey. Los otros están a la derecha. Sí, sí, ya te para atrás, te para atrás, te para atrás. Lo separé, lo separé. No, estoy muerto. No, no va nadie. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. No, no los vi, güey. Me fueron los chico, güey. Güey, lo separé con el wall, lo separé con el wall, lo separé con el wall. Ah, se para atrás, te lo, se para atrás. Estoy intentando, se está intentando. Me estoy metiendo más, güey. Ayúdame, mierda, güey. ¿Te echó uno? No, no pude, güey. Ayúdame, qué mierda. Aquí, aquí, luego, luego. A la izquierda hay un Seer, a la izquierda hay un Seer. Lo matan, lo matan, está muy one-shot. Tengo que baquear tantillo. Baquea ahí, curate, baquea. Casi muerto, casi muerto a la Bangalore, güey. Los bajaron. ¿Pusieron Q de Orison, eh? No, güey, no puedo. No, no, audio, what? No, güey. Deberíamos habernos enfocado en ese equipo desde un inicio. No, güey, tienes que hacerte para atrás, güey. Cuando te decimos hacerte para atrás, hacerte para atrás, güey. No te quieres a pelear. Es que no, güey, bueno, esto es tanto de baquear. Ese error es lo de menos. El problema es que me dices que ya los tienes cuando ya están. Es full, full. Güey, les estaba diciendo full. Les estaba diciendo a cada rato, güey. Es lógico que si hay un vato allí cerquita de mí, güey, no es porque hay... Vamos a saludarte, mi bro. Esos, güey, ya estaban para empujar, güey. No, una cosa es que te estén piqueando y otra es que te estén presionando, güey. Es muy distinto. Cualquier vato, güey, yo me acerqué a 10 metros al equipo del que bajamos a uno y no esté pucheando. Estoy buscando piques y kills, güey. No es diferente. Pero ya en el momento en que tú ves que ya los tres están acercándose, como que están preparando... Si ves que tienen intención de presionarte los tres, güey, tienes que darte cuenta que te están presionando. Si hay uno solo piqueando, no te van a puchear, güey. A menos que esté muy, muy cerca, güey. Si ves que los tres están volteándote a ver, güey, o caminando hacia ti, güey, entonces ya sabes que va a pasar eso. Si, mola. Pues si digo, o sea, si me ocupas, dime, bro. Pero, o sea... Eh, no, pues yo ahí estoy intentando darle las causas que podía, güey. Igual en el momento en que eres la ulti decir, no importa que los separes, porque te van a estar viendo solos, ¿sabes? Sí, no, aparte me fui para el lado equivocado, güey. Cuando me fue a la derecha, me tope de frente a la vangalove. Entre huevos. Igual la ulti se las pusiste como hacia dirección de ellos, güey. Si te hubieras volteado al ángulo que teníamos nosotros y separado esa mitad, cruzabas tu pared y estabas ahí con tu. Ah, es cualquier pedo que bueno, sí, también es error nuestro, güey, porque, o sea, sabíamos, ya teníamos el anillo, güey, nos preocupamos tanto de que por atrás, de que por el que bajamos, pero nos dimos cuenta, güey, de que no tenemos zona y que la huevo tenemos que matar el chico para movernos, güey. A mí eso la cagamos, güey, porque deberíamos estar viendo quién tiene que entrar a la zona, güey, dónde se sierra, güey, quiénes tienen que entrar, o sea, quiénes tienen que avanzar, güey. Quienes van a alcanzar nosotros y los de la izquierda, güey. Esa es la razón por la que me quedé checando atrás, porque todo el tiempo estuve escuchando una pelea en staging, güey. En staging, todo el rato estuve escuchando una puta pelea, güey, entonces no sé si iban a rodear, si iban a quedarse ahí, si iban a matarse, güey, no sé qué verga. Por eso me quedé checando atrás todo el tiempo, güey. Nos preocupamos tanto por otras cosas también que olvidamos que tenemos que matarlos, literalmente. Ese equipo desde el inicio estaba intentando sacarme un pico, güey. Delay, delay, delay. Yo creo que el error nada más fue ese, güey, que... Mira, si me hubieran escuchado a mí, güey, hubiéramos dividido al vato de la izquierda, que era una... creo que era una catalyst, era una horizon, güey, que estaba a la izquierda. Ahora aún, güey, no puedes dividir una horizon. A ver, si es una horizon, no, güey. Si es una horizon, no, güey. Hacia el lift, pasa tu pared y ya. Igual la morra estaba... Si es una catalyst, igual tampoco, güey. Creo que no importa que la acción no podíamos dividir tan fácil. Igual no siempre es dividir, ¿eh? No, yo sé, pero, por ejemplo, ¿cómo te digo que la horizon estaba debajo del puente del lado izquierdo y los dos estaban en el carrito? ¿Sabes? O sea, la pudimos haber matado muy rápido, güey. Sí, pero, pues, el enemigo está checando atrás y estoy enfrente. En el bar. Bueno, estaba baqueando contigo, ya tenías la ulti de Seer encima y ya habías puesto el igual. Sí, estaba complicado, güey. Acuérdate que puedes tapar la ulti de Seer, güey, si lo pones... ¿Cómo? O sea, tapando el centro de esa mierda, güey. O sea, sí, sí, sí. Es lo que te digo, o sea, en vez de intentar dividirlo, güey, te volteas 90 grados a tu derecha y pones pared... Ah, ya te entiendo, ya te entiendo. ...para atrás, güey. Como una barrera en frente de mí, literal. Una barrera en frente de ellos, prácticamente, güey. Para que tú cruces la barrera y estás ya safe con nosotros. Claro, claro. Cierto. De hecho, güey, no hubiera estado muy mal que hubiéramos sido el lado de ese lado, güey. Si hubiéramos mentalizado que teníamos que iniciar el lado para poder entrar a la... ...de frío. Hace un principio no nos hubiéramos... Mira, siempre es mejor pushear que ser pusheado, güey. Ahí pusheamos por muro de catalyze a un lado, güey. Y aunque no dividamos, ya agarramos el pato. De hecho, güey, no hubiera estado muy mal que hubiéramos sido el lado de ese lado. Pero yo también me despegue mucho de que hay que rematar el pato, de que la espalda, de que esto... O sea, güey, ya había cerrado el anillo, sí, ya... De hecho, de hecho, no hubiera estado muy mal que hubiéramos sido directamente hacia donde rematamos el barrio, tampoco. Sí, igual estaba aquí trabajando realmente por... Sí, ya sabíamos que ahí era un dúo, güey, que estaba prácticamente limpio, y güey, se hicieron por atrás. Teníamos un entrado. Yo creo que igual nuestra pelea es más limpia, pero aquí no necesito ir para... ...la zona está parada contra nadie te va a salir de sol. En cambio, si peleamos al dúo, pues ahí puede haber equipos de LAN que nos jodan, o equipo de equipo que nos mató ahorita. Yo creo que nada más era... ...era el anillo y limpiar. De que no tenemos sana, güey, tenemos que limpiar para poder entrar. Nah, igual fue una mamada que me habían matado ahí subiendo el ziplen, güey. Venía con un lutazo, güey. Venía con un puto lutazo, güey. De hecho, también se hicieron. Que fue una tontada eso. O sea, neta, güey, yo me confié y no me bajé porque no me habían bajado nada de vida. Pero al último me dieron puros hechos. De repente te dieron todo, güey. Yo por lo mismo también me seguí, güey. No salté. Si hubiera visto que te bajaban vida, güey, me hubiera asaltado. Fíjate, güey, o sea... Si hubiéramos asaltado nos hubieran hecho mierda, güey. Y el vato que me hizo ese daño me... No sé, me hizo mucho con... ...con anemis. Literal, la animación de Stun, güey, nos hubiera cogido ahí... ...si acaso tú escapabas, Jamax, con Ruku. ¿Quién es ese equipo de Team 1, Team 2, Team 3? ¿Quién es ese equipo de Team 1, Team 2, Team 3? No sé, güey. Está todo muy abierto y... ...es como... ...se obliga a pelear, no? Pero... ...es de que a WoW... ...van a pelear un chingo y a ver quién tiene la suerte de ser el último negativo. O a ver quién aguanta más, güey, esperando el tripadero. Sí, siempre es quien aguanta, güey. Luego, los que intentan aguantar son así, que son Horizon 2. Pero lo cual fue un error nuestro. Que... ...nadien se dio cuenta de que, o sea... ...tambito como que me dejé yo, porque... ...yo le sabía de que... ...el que seguí de sentarme la King, que después de la... ...como... ...como... ...yo me enfoque mucho en que vinieran de atrás de este... ...de este... ...de los traumas a la... ...eh. No solo fue eso, güey, fue que sí escuchaba los disparos. Sí, él también se escuchó, güey. Escuchaba los peores disparos y dije, verga, güey. ...pero van a venir por atrás, güey. Tengo que estar checando. No quiero que nos hagan sandwich. Incluso, hasta con los que te los disparos... ...también me dieron ganas de ir a tomarme este... ...y de que pudiéramos tomarnos, güey. Pero igual... ...también nos está en la pos y luego nos holden. No, allá... ...allá sí hubiera sido un error, ir, güey. Porque... ...el túnel en la huevo estaba tomado. Esos güeyes a huevo estaban peleando con alguien... ...que nos estaba holdeando. Y muy probablemente nosotros nos hubieran holdeado... ...encuentro nos pudiéramos de ahí, güey. Güey, me doy chingo de risa porque este equipo... ...trae octane y blotchon, güey. Han estado aguantando más que equipos con un chingo de... ...de... ...combros mejores. No, pues al final de cuentas es el combo con el que sea el mejor, güey. Si estos güeyes están jugando con rotaciones, con octane... ...y a... ...ponerse state con gibbet, funciona. Cualquier combo que sinergicen ellos como jugadores y como... ...combros de strat, güey, funciona. Claro. A ver, a ver si aplican eso ahorita que tengan que rotar por open. Al dios, verga. Mira como flotado, güey. Bien rematado, güey. Ah, si era el strat, si era el strat para agarrar el skill. ¿No se agachas? 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 Güey, neta, el equipo puso... ...muro para pelear con el otro equipo. Ya saben que ese güey es uno. Y a ese güey se lo mandaron al lobby. Por primer. ¿Se va a llevar el hambre? ¿Se va a llevar el hambre? ¿Estás sordo o qué, güey? Yo creo que sí está sordo. ¿Me creaste? Yo no escuché el bato de atrás. ¿Neta? Se escucharon los pasos desde que estaba acercándose. En serio, yo no lo escuché, güey. WTF. ¿Se escuchó cómo está corriendo directo, señor? Lo tengo en 18 para más. Ay, el crony. El crony se arrepó. Nunca se la quitaban, ¿no? A mí me hubiera estado bueno que yo jugara a eso, el coche. Porque yo puedo batear con una Q en todo el campo abierto. Y así les puedo batear la ulti de esquiro. Pero igual... Lo principal hubiera sido puchearlos, ¿no? Que nos puchear. Güey, yo no tenía más que una... ¿Qué? Una prole con cargador blanco. Fíjense que yo venía de lutear, güey. Yo no luteé nada. Yo, Max, si nos hubiéramos... ¿Cómo se llama? Acercado antes de que pusieran portal, los hubiéramos matado. Estamos literal los dos en la esquina. Sí, es cierto. Ah, también ahí, güey. Yo me apendejé bien duro, güey. Literal, me caí de la rampa. Del cual... Ah, ya, ya, sí, es cierto. Güey, los errores es que cuando me muero por falta de agresividad, me da una rabia, güey. Porque es como que... No hay que hacer nada. De cada jugar defensivo, güey. Sí. De que esperar que hagan algo ahí. Sí, es cierto. Si tú... O sea, sí está bien leer las jugadas y hacer las cosas al timing correcto, pero si hay una situación en la que se tiene que hacer, yo creo que no hay ni que pensarlo, porque si no... Sí, es que jugar como... Escucharlo como... Sí, como se ve. Ahí estuvimos como 30 segundos y ya nos cuenta, güey, de que el anillo no teníamos razón y que teníamos que pelear, sí o sí. Sí. Sí, nos reaccionamos. No se ve... Ah, sí, güey... No mames. Top 6 del equipo del 72 Horas, cabrón. Pero... 直pie hard, güey. ¿Cuál fue la otra kill que nos llevamos, güey? Ah. Una fue el SEAL, la otra que fue? Ah, no se... Tu lo mataste, yo más. Yo. No lo sé. Ah, yo creo que... Los de la RAID, ¿no? Ah, no. No, el CIR, güey, al principio, cuando lo bajaste. Ah, en el coche, sí. Ah, pues lo matamos dos veces al mismo. Ah, güey, un solo vato nos dio un punto, dos puntos, un solo vato. Está chido el Farby. Ahorita que nos den un buen anillo, cabrones, yo estoy, yo estoy... Mira, como que no sea el landslide, bro. Como que no sea el landslide, bro. Ya, güey, el landslide está de la verga. Todas las demás zonas no me molestan. Pues es que si acuérdate... Es que, güey, acuérdate que donde cierra el primer anillo van a empezar a cerrar todos. Es que como el landslide es entrado, güey, literal, todo el mundo llega, güey. Y ya... Únete tú el landslide grupo. Ah, sí, cierto, güey. Es arriba. Así que, güey... Si hubiera conseguido un perro knock ahí hubiera estado de lujo Si hubiera conseguido un knock ahí O sea si hubiera knockado uno Nah pero si hubiera pasado igual Siente que me hubiera dado desmorto porque la vez son Escuché el live y de repente nada más había un back atrás de mí disparándome Nos aplicó el nuevo audio No pero antes de que tú cruzaras conmigo Nah pues igual no tenía así Es que me estaban picando los dos al mismo tiempo La otra no se apresuraron si la jugaron la fight bien No se arriesgaron Los quieren matar El pinche jalapeño anda ahí cotorreando el chat Mira el jalapeño wey caigan los de la Kimbo wey Y te damos una gominola Wey pero quiénes son ellos Los del Team 1, Team 2 y Team 3 Y por qué están trolleando tanto wey Porque traen blotcon y octane No pues no es trollear En Challenger hasta la final la puedes jugar con lo que quieras La diferencia es como lo usas El Broly ya te la pasa Porque ahí por ejemplo un 100% no pifiar así y así Alamadre El Broly Bingo Si a Gianni wey nida Wey porque Mitcha tiene un chico como de stickers cabrón Porque te pusieron solo emoticones Neta O sea solamente pueden mandar emotes hasta que lo desactiven Eso se activan realmente para que la gente se dole pues Se ve bien verga Para que se te lo zico Para sacar a los coach no Para que se caigan los coach sentillo un rato A huevo Ya eso no hubiera pasado si hubiéramos iniciado con Storm La neta si Porque cuando iniciamos con Storm Porque inicias con la agresividad de que a huevo tienes que pelear Y se te queda esa mentalidad de que tienes que pelear Tienes que pelear Y entonces cuando juegas Worsedge A menos no tengas un anillo claro de que Ah si te puede jugar zona A veces siempre nos pasa wey Que nos va bien vergas en Storm Point Y ya vamos como jugando ya más calmado Sabiendo que pues tenemos cierta cantidad de puntos Sabes Ya lo que es al revés Entonces hay que sacar una tula mínimo en las dos partidas que vienen wey Si nos sacamos la verga en estas dos wey Ya vamos a estar bien tranquilos Ay mon Wey me siento como incómodo wey Que es que lo Igual tengo que aprender a jugar con logro porque no me estoy abriendo como debería No la estoy usando como una bret y debería de usarla como una bret Si Si wey puede caer un putero de anglos y esta cagando el palo bien duro wey Igual luego no me da confianza porque la niña me va a tirar wey Y sacas pero Aparte cuando se buguea wey No y deja tu El otro se la cancelaron con la tuve de filimex y me banicil que a la virga Que hago? La hora es que te paseas en verguiza y sales chido Vienen arriba no? Todos vatos caerán allá atrás Un vato roba este loot Uno, dos, el tercero? Oye no me digas que Oh my god El tercero es a la esquina Ah ok Que quiera Wey si agarramos globo último El tercero es jalapeño y le esta cayendo a alguien a golpes wey Pinchas jalapeno wey Pinchas jalapeno wey Una flash le con mira por dos Una 20-20 ya se armó wey No tenemos beacon de nada wey De nada? No tengo chaleco bueno Pincha spot culero wey Pinchas spot culero wey Que pase de ver Nunca hay mal spot Nunca hay mal spot Solo personas que lo saben jugarlo Y si Hay que verse con un domo A ver Lo consideran peor que trae wey fíjense Neta Hay que ver que una bala pesada y un chaleco azul tal vez Donde le agarro el escudo Encontre flatline y Y R Ya te la sabes wey 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 Esto va para launch de hecho creo no? Pareciera pareciera ¿Donde vergas dejaste el escudo azul? Vamos wey Vamos al En el center por ahí Pues vamos como la otra vez wey chile su madre Como? Osea de jugar en Jugar en las casitas wey Recuerda que la ultima vez La ultima vez La ultima vez Alla por donde anda el 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 migo se roto Te acuerdas? Que habia aca? Que habia aca? No viste una car? Una R99? Tengo una RM Para mi esto parece el que se va aca wey Pero no se Y como no se Yo digo que lo mejor es que nos quedamos aqui wey Ya que igual aqui wey Pon tu loba wey Pon tu loba Si pero primero ocupo que ganes toda la casa Ya empecé a tapar aca Jugamos aqui wey Si igual Si no cierra aqui Cierra este lounge Tenemos el edge Libre Los dejo el acelerado ahi wey Se ocupan Nos dejan esto libre Y tal vez tenemos todo a priori Tengo un longbow sin mira wey Traigo una flatline y una RE wey Una car o una Cualquier otra arma Por suerte tenemos escudos buenos wey Ah aqui hay un globo wey Que bueno Quien se quiere ¿Tú en medio no te has visto aqui? Que mal wey Este hygron mi enemigo en ese Yo juego el de la derecha Puedo tapar esta puerta Que quieres que tape wey Mejor tape las puertas de aca o no? Y ustedes van a que lado Tapa la mia de enfrente wey Tapa la mia de enfrente wey Tapa la mia de enfrente La mia es imposible que me vas a ir tan free Cual tuya de enfrente? Cual tuya de enfrente? Cual tuya de enfrente? La de abajo la de abajo la de abajo Ok Tapa las puertas Tápalas las de enemigo A todas las que puedas La mia no hace falta Nadie va a llegar del lado de Max Tapa la de arriba tambien? La de arriba tambien? La de arriba tambien? No pues ya tape las dos de abajo Ok arriba y abajo wey Ok yo estoy volando alla Tienes la presencia 55 uno Tapa uno Si va a cerrar aqui eh? Si va a cerrar aqui Esos weis van a estar en changuis Tienen un equipo atras de ellos si cierto? De aca no ha venido nadie wey Asi que creo que Creo que cierra el launch Neta no hay nada Volando van pasando estos vatos? Presencia presencia Es aqui Se hubieran seguido derecho si no fuera aqui Si no cierra con nosotros Estos weis tienen mierda de rampart eh? Bien castrosa morro Puedes estar checando Tylus? Necesito buscar si hay miras o balas wey Te puedo darla por dos miras Dale la por seis Dale la por seis Que mira tienes tu Tylus? Yo tengo por dos flatline Por dos flatline Pásame la pásame la tengo G7 wey Dale Ahí te la dejo Dale la otra mira este wey si quieres La por seis? La tienes tu o la agarro del suelo? Esta en la tienda esta en la tienda Ok Ya chinga wey Voy a Dejarme en el spot wey Tengo flatline de R Quédate viendo esos vatos wey Creo que si me quedo en medio Puedo estar checando todo wey Con la mirada del centro Yo voy a checar este lado Cuidado el lado izquierdo la puerta Amigo no te confieses Gente aquí en mi marca Gente aquí en mi marca Gente aquí en mi marca Simón wey Simón 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 Si nos cae en equipo Depende que tan mal caiga Probablemente los limpiamos en un segundo wey Si cae muy bien Va rotando un equipo por acá wey Aquí estoy safe de esos ángulos wey De la derecha De los ángulos que tu dices Simón Aquí estoy safe de esa madre Mientras no me suba mucho esta mierda No me ven Wey me creasas Más tengo tres celsius Tengo cinco celsius Aca están estos vatos wey Que querían hacer Rampar Valkyrie por cierto Si Ay wey A dulcearte wey Me alcance wey Me esta marcando el drone Me esta marcando el drone Destruyo tu ulti aparte wey Tengo otra me pedo Igual no hay nada Nadie se ha matado aquí cerca Hay luz Que chaleco Que armas tienes? Flat de nr A ver enemigo Cuida su ángulo Ven tal Te voy a dar mi morado Vale Cuida su ángulo Ven comíratelo Toca No hay loba? No Toma Tengo que cuidarnos bien cabrón Porque no me quedo una bat Y tres chiquitas Aquí dan cinco celsius Si quieres ahorita pones tu loba De aquel lado Yomox Ahí se alcanza a jalar algo wey Por mas minimo que sea De hecho la voz pone pero no vengas Hasta que les digas que hay algo Voy a jugar debajo de ti amigo eh Volaron 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 Atentos atentos 106 a 1 wey 106 a la balca Falta verdad? Si No se ni donde No Tengo nada de darle wey Que asco Ando fina en el aire pa Cayeron en el carrito Cayeron en el carrito Cayeron en el carrito Cayeron en el carrito Se lo robó Si Una mas Me la pleto Ok Puedes venir a checar acá Tulas Para ver si pueden joder esos vatos Estos eran unos chicos que me preocupaban de ahí wey Si 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 Cayeron aquí verdad? Cayeron en el carrito En el carrito de la derecha A ver wey Pude armar toda esa perra Vale No yo no le pegué nada de todas formas Es que porque no tiene Es que porque no tiene ese embot cabrón Ya no puedo ver la derecha enemigo Me tiré en pique Desde el coche Ya no puedo ir Ya no puedo ir aca Tienes que cuidar Va Cuidate tu mas Tu la se porque a ti te ven mas limpio que a mi wey Mi me arcanse de cobrir una roca Tu puedes guardar de dentro no? Si veo a tu lado Si pero voy a Pero voy a Voy a quitarla La pinche cum de la puerta Para poder Observar si tiene gente o no Les digo cualquier cosa Voy a checar tu el chile loba wey Voy a ver si tengo mas balas Para saber cuanto piqueo Ok Y dame tu escudo aparte wey That's cool Uy wey Siento que es la de aqui abajo O no O la de aqui abajo Si 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 No 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 Pues puede ser la de aqui abajo Abajito de abajo del carrito El otro dia tocó ahi Ah la de acá si Pero yo digo en lounge No conozco En lounge wey Que no habia una Que no habia una que se iba ahi wey Simón Si aguantamos aca al high Y defendemos la derecha Mira wey Tambien hay una que cierra aca abajo Que cierra aca abajo Que cierra aca abajo Igual este equipo del coche No tiene Estan bien berrileados wey No pueden avanzar tan facil Y ni tienen catalyst Así que van a jugar ahi full Y si tiene un equipo por aca Tiene que ser uno que venga volando wey Osea los de la catalyst Nos van a hacer como ancla Dependiendo de este lado Si ves a alguien a la izquierda Tu les dimelo wey En cuanto lo veas wey Escucha Este anillo tal vez te perdonen Pero el siguiente anillo No van a tener zona Estoy seguro que van a querer pusharnos a nosotras Porque es mas free matarnos a nosotras Que a cualquier otro lado Completamente Si Yo trae cripto Te pichas casero Osea Si Estan cae de tal Wey Que lado puedo cubrir yo desde aqui Es que ya no tengo fuerza Me estan viendo estos datos Por la derecha Por allá Lo mas que puedo Por el momento no veo nadie Si Si Yo ni siquiera estoy piqueando a los de enfrente wey La neta Estoy viendo tambien a la izquierda contigo Son dos criptos Aventaron Aventaron cripto esos pendejos Estan crafteando hijos de perra Aqui enfrente A ver piquealos No Saca wey Ah ya vi ya Tambien quiero un craster que me caiga aqui a la derecha para dos bats Que chido Igual ni puntos tengo wey la chingada Son 45 Son dos bats Wey a la verga hay un morado Me lo plete El pendejo lo tiro con el cripto Nice Nice Dejame agarro el otro wey Neta wey Hay otro morado Sácalo a la verga Sácalo a la verga amigo Si Si Que buena Que buena perro Nice Se quedo sin chaleco el pendejo Se quedo sin chaleco el pendejazo Se quedo sin chaleco el pendejazo Ya no voy a quejear Que buena wey Esto me paso una vez en la proli Y wey Me agüitee wey Jue con un comune En alillo penal Que culero De este lado no hubo nadie De este lado no hubo nadie Ok marcaron aquí en la casita wey Es el equipo que puede vender ¿Había un equipo en la casa? ¿Había un equipo en la casa? No nadie en la casa wey No? Entonces el equipo van a jugar en la casa Y luego van a pusharnos a nosotros wey No jesús estamos aquí apoyando al equipo mexicano Ojalá no estamos jugando últimamente Ojalá no estamos jugando últimamente No hay gran porcie No hay gran porcie Que pasen, que pasen Que no hay gran porcie Gracias por ver Los poco hace miedo En losま him Milk Gracias. 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 Derecho. Lo esperamos del ring. Y tienen rampa . Todos están en pelea de este lado. Derecho que regresen a la localencia. Lo tengo. Derecho. Algo derecho. Derecho. El tío, el tío también, ¿eh? ¿Se van al lado? ¿El globo? Pasaron Tiene que ser un equipo Ah, estoy, estoy Gente peleando aquí abajo, ¿eh? Te voy a hacer mal, yo creo Si puede, si ¿Sabes? ¿Se bajaron un equipo? Mmm, pues la uran... ¿No cuándo con enemigos ellos? ¿Para qué no están? Ya, pero yo no creo en el... Escaniendo y todo, nada más para estar en la presencia Ya, ya, ya Si quieres, ahorita ponte una loba aquí en mi marca John McFast A ver si puedes hablarlo de abajo No, pero no, es que se puede entrar ahí, yo creo Intenta, intenta, a lo mejor una mira que tenga vos, puedo hacer algo en la siguiente plan Aquí, aquí, desde aquí yo creo que se puede agarrar algo de la casa Sí... Don Joni, ahora sí Si vienen a los pipes, díganme, güey Gracias. 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 ¿Están subiendo? No entendemos. Voy. Vamos ya. Vamos ya para el canal. Tengo que escalar, tenemos que poner el muro, escalar. Tengo globo, tengo globo. Si volamos, ponlo. Acá, por acá, por acá. Tiene que ser contigo, güey, aguanta. Tengo para arriba, ir dorado, tengo para arriba, ir dorado. Ya sé dónde caer. De 1, ok, güey, yo creo que no lo pongo. Escuchen, vamos hacia... ¿Tenemos tiempo? Sí. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿No quieres caer abajo? ¿No quieres caer abajo? La derecha, a ver. Ok. Ahí podemos jugar, creo. Si llegamos, si llegamos, si llegamos. Ah, vamos ahí. Hay un equipo arriba, un equipo arriba, güey. ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! Los matamos sin pedos, los matamos sin pedos. ¡Buen muro, buen muro! Intente, bajaron, bajaron, bajaron. Ok, ok, ok. Es de estrellas, es de estrellas, eh. Por aquí se pueden sumar. Me lo meto, ahí podemos firmar. Dale. Sigue, sigue, sigue viendo, güey, sigue viendo. Sigue viendo. Voy a poner ulti, voy a poner ulti. Dale, dale, dale. Me jugo en el estudo, me jugo en el estudo Que no me van a rematar Esta guacho, que esta guacho aquí en la esquina Queda uno, nada de ver Me bajo, me bajo Aguanta, aguanta que se va a sumar por ahí, por el ángulo No, por el ángulo, por el ángulo Ok, ok Te doy el dorado ahorita, te doy el dorado Agarra una, agarra una Volte a ver ese ángulo Volte a ver ese ángulo No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie Ok, me estoy curando, dame tiempo Es un culo, es un culisimo Me hubiera salido frío Me curro completo y voy por arriba Me voy a acelerar, dame tiempo Me acelero Que buena pared Que buen pul Te digo Te digo Te vengo bastante parado Tírame por esta puerta Tírame por esta puerta Estoy cuidando Tírame, tengo certer Veo Por esta puerta No hay nadie lo ha hecho Ha la ruina Pone una fuente 2021 T llegues la puerta Tengo una opción aquí conmigo adentro. 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 Tengo una opción aquí. Tengo una opción aquí. Tengo una opción aquí.